La Fundación Hondureña de la Responsabilidad Social Empresarial y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa comprometidos a brindarles un espacio de trabajo a las personas con discapacidad y diversidad sexual, la próxima semana desarrollarán conferencia con el fin de promover la igualdad de derechos laborales. Apoyando esta conferencia que va a ser el próximo 17, 18 y 19 de mayo, donde el tema central de las empresas va a ser el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en los centros de trabajo. Lo que queremos es llegar a las empresas y decirles que debemos de cumplir y tener mejores condiciones para poder ofrecer un trabajo digno a las personas que tengan alguna discapacidad en el país. Según los gerentes de las instituciones jurídicas, la mayoría de las empresas le dan oportunidad de empleo al 30% de las personas discapacitadas en el país. Sin embargo, explican que este porcentaje no es suficiente. Se da cuenta, son seres humanos, de carne y hueso. Usted no debiera, por ejemplo, aceptar que alguien le diga que en su empresa trabajan como 2.500 personas, no que le digan cuántas son en realidad, no son 2.945 personas, porque cada una de ellas cuenta, las personas no son estadísticas. Entonces todo eso está englobado en el tema de responsabilidad social empresarial y estas características especiales, porque la sociedad hondureña, porque la sociedad latinoamericana lo ha estigmatizado así en esa forma, pues qué bueno que también hayan empresas que no toman en consideración, digamos, ese tipo de situaciones que probablemente a la sociedad le parezcan especiales, curiosas, sino que lo importante es que esta persona venga a trabajar a una empresa que le está dando un empleo digno. El sector empresarial considera que los medios de comunicación son un ejemplo a seguir en cuanto al espacio que brindan para que muchas personas con capacidades especiales puedan desempeñarse en el mundo laboral. China Isaguirre, Televisión Nacional de Honduras. Es muy importante para la difusión de este tipo de alianzas estratégicas que a lo largo de la red... ...